El tiempo es escaso, muchas preguntas se nos acumulan y tenemos invitada a Lujo y en Radio Nacional, Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Agunón, gracias por acercarse a nuestros estudios. Vamos con lo más inmediato. El Gobierno vasco anunciaba ayer por boca de la consejera de Desarrollo Económico Arantxa Tapia la reserva de presupuestos de 25 millones de euros para entrar en el capital de la naval, pero poco después conocíamos que el armador Banor confirmaba que no terminará su draga en las gradas del astillero desestado. Se busca inversor pero no aparece. ¿Lente y dolorosa agonía o hay esperanza? Creo que siempre hay batalla que dar y el Banor todavía no ha descartado totalmente y ambos gobiernos, que es lo importante en esta ocasión, van de la mano en la batalla por salvar la naval, por salvar el empleo de la naval y por salvar un sector estratégico como país. Es decir, esto es estratégico para Euskadi, es estratégico para la margen izquierda, pero también es estratégico para el Gobierno de España y por eso la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez es total. Se están poniendo encima de la mesa todas las posibilidades, al armador Banor holandés se le han dado todas las facilidades y esperamos que en las próximas fechas quizás se pueda ver luz, pero es verdad que el futuro de la naval depende de que entre un inversor y desde luego la apuesta del Gobierno vasco por participar ahí y garantizar el empleo es total. El paro baja por encima del 10% en Euskadi, pero es un estado tractor industrial en la historia más reciente y vive en sus peores momentos solares vacíos que no se llenan de actividad. ¿Estamos ante un fracaso colectivo? Bueno, yo creo que estamos ante una transformación y en esa transformación hay que verlo como un momento de oportunidad para ayudar al sector a reformarse, a transformarse, para poder responder a ese reto que nos afecta a todos, también a los consumidores en nuestras vidas. Vamos con la situación de la justicia, si le parece. Caso Bateragune, justicia europea que condena a España porque los procesados no tuvieron un juicio justo. Hombre, siempre los varapalos son malos, pero yo soy de la opinión de que me gusta ver estas sentencias que forman parte del sistema judicial español, es decir, el Tribunal de Estrasburgo, los españoles pueden acudir a él porque forma parte de nuestro sistema judicial español y creo que tiene que servir como un acicate para mejorar nuestra justicia, para que no se vuelvan a cometer errores y para que la gente, en definitiva, confíe en la justicia. Porque, lamentablemente, en los últimos días llevamos encadenadas varias noticias negativas en torno a los tribunales de justicia y eso nunca es bueno. ¿Debe no tener que ir a Zosabial a recuperar sus derechos? ¿Debe ser levantada la inhabilitación? Bueno, esos serán los tribunales quienes lo determinen. En el caso de Cavacas, la Fiscalía no acusa, la familia se muestra dolida, una muerte evitable, comparten ustedes el dolor. ¿Cree que va a haber esclarecimiento? Por supuesto, el dolor de unos padres es indescriptible y, por lo tanto, hay toda nuestra solidaridad y afecto con los padres de Íñigo Cavacas. Yo lo que espero y el Partido Socialista lo que espera de los tribunales es que sean capaces de esclarecer lo ocurrido en aquella nefasta noche. El hijo del juez Lidón, asesinado por ETA, lamentaba ya la lentitud judicial. Yo, más que la lentitud judicial, que es verdad que una justicia lenta deja de ser justa, creo que lo que hay que corregir son todos esos defectos que se han ido produciendo a lo largo del proceso del asesinato de José María Lidón y que seguramente se han producido en muchos otros asesinatos. Hay que recordar que todavía quedan por esclarecer numerosos asesinatos de la banda terrorista ETA o del GAL también y la labor de la justicia y de todos nosotros tiene que ser trabajar para esclarecerlos. Hemos vendido siempre la imagen de un Euskadi oasis en una España marcada por la corrupción. ¿El caso de Miguel Echa por tierra, esta teoría, es un caso aislado de personas concretas o estamos ante una trama política con su socio de gobierno, el PNV, como último beneficiario? Bueno, lo que hay que decir es que los vascos no somos una isla en nada. Quiero decir que somos seres humanos como el resto del mundo y, por lo tanto, somos partícipes de los mismos pecados o virtudes que el resto de los españoles. Así que, en fin, aquí también hay casos de corrupción, pero es competencia y tarea de la justicia esclarecer esos casos, esclarecer las responsabilidades y castigar a los culpables. ¿La defensa que hace Joseba Aguilar de los imputados le chirría por algún lado? Bueno, tendrá que ser Joseba Aguilar quien explique por qué los defiende. Impuesto de hipotecas, la banca siempre gana, eso se dice, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez va a cargar por decreto el impuesto, se lo va a imputar a ellos. ¿Lo acabaremos, al final, pagando de otra forma a los ciudadanos? Afortunadamente, cada vez más se están impulsando las defensas de los derechos de los consumidores y usuarios, también de los de la banca. El gobierno de España y Pedro Sánchez ayer tuvo una valiente decisión que hoy veremos aprobada en Consejo de Ministros y que servirá para que los ciudadanos no paguen un impuesto que no les corresponde. Luego, deberán de ser los controles bancarios existentes en España y los controles institucionales quienes determinen o controlen que no se acabe cargando al ciudadano, al consumidor, al que compra una hipoteca con ese exceso de precio en la banca. Presupuestos vascos, el Partido Popular se ha autodescartado, podemos plantear cambios, en principio parece que difíciles de asumir, EH Bildu sí, pero no. ¿Va a haber un acuerdo o están ustedes más cómodos con una prórroga? El gobierno desea un acuerdo presupuestario porque siempre es mejor tener unos presupuestos y más unos presupuestos como los de este año que tienen mucho más dinero destinado a la inversión, al gasto social y que por lo tanto son buenos para los ciudadanos. Así que seguimos con la mano abierta y la mano tendida a todos los grupos de la oposición para poder sacar adelante esos presupuestos. Evidentemente somos un gobierno en minoría y tenemos una oposición que a veces, aunque son incapaces de plantear algo en conjunto y desde luego no podrían hacer un presupuesto alternativo los tres juntos, a veces deciden hacer mayorías de bloqueo y mayorías negativas. Es legítimo, pero creo que en esta ocasión deberán de ser los grupos de la oposición quienes expliquen por qué no apoyan este presupuesto que plantea subidas en la renta de garantía de ingresos, subidas en el sueldo de los funcionarios, inversión que es buena para Euskadi. Bueno, que sean ellos quienes lo expliquen si definitivamente no aprueban los presupuestos porque yo todavía no quiero cerrarme la puerta a nada. Estamos en una fase inicial, los grupos tienen que presentar enmiendas y veremos en la negociación cómo acaba todo. Luego seguimos hablando de presupuestos de Madrid, pero tenemos aquí una última noticia. Los Mossos de Escuadra han detenido a un francotirador que planeaba matar a Pedro Sánchez. Al parecer se trata de un vigilante de seguridad, experto tirador con licencia de armas. Es una dura noticia y nosotros además aquí en Euskadi hemos sufrido muchas veces el acoso terrorista. Bueno, pues espero que no haya nada detrás y que sea una persona individual. Dice que planeaba atentar contra el presidente del gobierno como venganza por la orden de exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Bueno, pues espero que no haya nada más detrás y que sea un lobo solitario, como se suele decir actualmente y que todo el peso de la justicia caiga sobre él. Volvemos a presupuestos, en este caso en Madrid. Abocados también a prórroga, ustedes son socios del PNV en Vitoria, también parte que tiene en cuenta con el apoyo en Madrid. El PNV dice que está dispuesto a sostener a Pedro Sánchez para acabar la legislatura. ¿La situación? ¿Cree usted que va a haber elecciones, que va a aguantar el gobierno? La responsabilidad máxima de sacar los presupuestos adelante es, por supuesto, del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno de España. Pero creo que en este caso también es del conjunto de grupos políticos que auparon a Pedro Sánchez en aquella moción de censura que devolvió la dignidad a las instituciones españolas. Así que espero que vuelva la razón a la mente de muchos de los grupos políticos que ahora mismo están cerrándose las puertas y anteponiendo cuestiones que nada tienen que ver con los presupuestos para pactar unos presupuestos que comparten en el fondo, es decir, comparten la subida del salario mínimo, comparten la subida de las pensiones, comparten todo el gasto social y la inversión que lleva ese gobierno. Por lo tanto, yo espero y deseo que las aguas vayan calmándose y sean capaces de diferenciar el grano de la paja y que sean capaces de reconocer la necesidad de esos nuevos presupuestos. Pero en caso de que no se aprobaran, el presidente ya estableció ayer con claridad su voluntad y su determinación de continuar con la legislatura adelante. Tanto ustedes desde el Partido Socialista como el PNV defienden la salud del gobierno vasco, pero hay discrepancias en cuestiones en principio clave a principio de legislatura. Si le parece, hablamos de la ponencia de autogobierno. En el Dakari reclama un acuerdo amplio, plural, pero ni PNV ni H Bildu aflojan en su acuerdo, que en principio divide a los vascos en dos categorías y que defiende el derecho a decidir. Sabíamos desde el inicio del acuerdo entre ambos socios que somos dos partidos muy distintos, que tenemos dos visiones de país muy diferentes y por eso, de alguna manera, tratamos de dejar al margen de las tareas de gobierno un debate como es la reforma de nuestro modelo de autogobierno en Euskadi. Por eso hemos sido capaces de seguir centrados en las tareas de gobierno, en cumplir un programa de gobierno pensando en la agenda de los ciudadanos, en los problemas que tiene la gente en su día a día y dejar el debate sobre la reforma del Estatuto de Bérnica residenciada en el Parlamento. Estamos en un momento todavía, diría, inicial o medio de la reforma. Ya vendrá el momento en el que los grupos parlamentarios debamos de asumir la responsabilidad que nos corresponde y tratar de remangarnos y llegar a acuerdos. Ha tenido usted, Zala, recientemente, un referente también con Joseba Aguíbar, a cuenta de un informe de gente no nacionalista que hablaba de un modelo federal. ¿Cuál es el modelo de país del Partido Socialista y cómo se puede integrar a un Euskadi que en una parte numerosa no está satisfecha con lo actual y también a una Cataluña que cada día parece que se va alejando más y más? Bueno, yo diría que en Euskadi el gran carril central de la ciudadanía, y lo dicen las encuestas, no lo digo yo, es o gente que está satisfecha con el nivel de autogobierno que tiene o que quisiera un poco más de autogobierno, pero nadie plantea fórmulas diferentes a eso. Y la respuesta a eso es, bueno, pues más autogobierno, mejor autogobierno, modernización de nuestro autogobierno, y nosotros es lo que defendemos, lo que hemos defendido en la ponencia y lo que seguiremos defendiendo. Como socialistas españoles defendemos un modelo de reforma constitucional en sentido federal, porque creo que daría respuesta a armonizar mejor todas las aspiraciones y sentimientos diferentes que hay en España y a unarnos todos en un proyecto común y sentirnos cómodos, en definitiva. Yo creo que tenemos que renovar el pacto constitucional para que sea válido para otros 40 años, por lo menos tenemos que pensar en las siguientes generaciones. Si el estatuto es ley, ¿por qué no se cumple? Bueno, se está cumpliendo y se ha cumplido, diría yo, que en un alto porcentaje, porque quedar solo quedan dos grandes transferencias, prisiones y la gestión de la seguridad social. El resto son servicios que en principio pertenecen al Estado, pero que el constitucional ha considerado que pueden ser transferidos a la comunidad autónoma. Y la voluntad del PNV y del Partido Socialista de Euskadi en el Gobierno de España y en nuestro programa de gobierno es dar cumplimiento al Estatuto de Guernica y, por lo tanto, que se culmine con las transferencias. En breve, veremos cómo el gobierno de Pedro Sánchez, en cuatro meses, ha hecho lo que el gobierno de Rajoy no ha conseguido hacer en años, o no ha querido hacer en años, que es unas transferencias a la comunidad autónoma. Las primeras, desde que estábamos los socialistas en el gobierno vasco, con Pachi López a la cabeza y Zapatero de presidente. Es decir, el autogobierno vasco avanza cuando los socialistas gobernamos en Euskadi y en España. A las pruebas me remito. El Partido Socialista de Euskadi lo que sí es decir que ha recuperado terreno partido en Madrid, ¿no? Lo digo porque tenemos ministra portavoz Isabel Celá, Pachi López también está en la dirección. ¿Están satisfechos ustedes con el nivel de representación? Sí, yo creo que Isabel Celá es una gran ministra de Educación y lo está haciendo magníficamente bien como portavoz del Gobierno de España, que no es una tarea sencilla ni fácil. Y Pachi López, bueno, pues es una persona que en el grupo parlamentario está desempeñando un papel interesante junto con Odón Elorza y Javier Lasarte, que son nuestros diputados vascos en Madrid. Defienden los intereses de Euskadi allí y mantienen al Partido Socialista. Bueno, en mayo elecciones imagino que la maquinaria ha engrasado ya, ¿no? ¿Locales forales? Sí, estamos ya engrasándolas con nuestros candidatos y candidatas, preparando los programas electorales. Queremos abrir a la participación de la ciudadanía esos programas y plantear, bueno, pues lo mejor a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades. Bueno, pues he ido ya a mi día, entrevista a la Radio Nacional en Bilbao. Gracias, hasta siempre. Qué ricasco. Y a ustedes, feliz jornada. Agur. Agur.